Pablo Picasso Pablo Ruiz Picasso, conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador conjunto con George Brack y Juan Gris, el movimiento cubista. Pablo Picasso, considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 2.000 obras presentes en museos y colecciones en toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografías y vestuarios para montajes teatrales. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista Francés hasta su muerte, el 8 de abril de 1973 en Notre-Dame-de-Ville, a los 91 años. Pablo fue el primer hijo de José Ruiz Blasco y María Picasso López. Nació el 25 de octubre de 1881 en Malaga, España. En el seno de una familia burguesa, Picasso tuvo dos hermanas, Dolores y Concepción. De su padre, se sabe que quiso ser pintor y fue profesor de dibujo en la escuela de Malaga llamada Santelmo. De la madre, se conoce poco. Al parecer, era de una personalidad más fuerte que la de su marido. Y Picasso tuvo siempre hacia ella mayor respeto y ternura, lo que algunos creen ver en el retrato que él le dibujó en 1923. Picasso empezó a pintar desde edad temprana, en 1889, a los ocho años, tras una corrida de toros y bajo la dirección de su padre, pintó El Pequeño Picador, su primera pintura al óleo, de la que siempre se negó a separarse. En 1891, la familia abandonó Malaga cuando el padre fue nombrado profesor en el Instituto de la Coruña. Allí, Pablo trabajó en sus dibujos y mostró una fuerte confianza en sí y en sus dotes. Tenía diez años. Sus primeros trabajos, de un realismo vigoroso y casi feroz, mostraban una temprana predilección por los personajes populares. El de 1895 fue un año de sucesos importantes en su infancia. En enero, falleció su hermana Concepción y en septiembre su padre tuvo una catedra en la lonja. Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, donde el joven Pablo fue admitido como alumno y cursó estudios durante dos años, lo que le condujo a pintar, quizá por complacer a su padre, una serie de cuadros en los que el academicismo sentimental del estilo sorprendía tras la vitalidad de los retratos que había realizado en la coruña. Estudiante brillante y precoz, Picasso superó en un solo día a la edad de 14 años el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y se permitió saltarte las dos primeras clases. De acuerdo con una de las muchas leyendas sobre el artista, su padre, tras reconocer el extraordinario talento de su hijo, al contemplar sus primeros trabajos infantiles, le entregó sus pinceles y su patela y prometió no volver a habitar en su vida. A diferencia de la música, no hay niños pródigos en la pintura. Lo que la gente percibe como erencio prematuro es el genio de la infancia. No desaparece gradualmente a medida de que envejece. Es posible que ese niño se convierta en un verdadero pintor un día.